¡Hola, hola! Pues Noah ha despertado. Vean nomás cómo despierta con esos chapites. Pero bueno, les quiero enseñar lo que me llegó por el correo. Y no, todavía no voy a mi P.O. Box. La verdad que no tuve el tiempo. Se los compré hecho a Noah y los agarré en especial todos. Vean nomás esta chamarrita. Y ya todas las estoy agarrando size 3 porque Noah ya está muy grande. Vean. Y por último estas dos camisas. Y eso es todo porque no hay dinero. Así que agarré esa estaba en especial. Ya quieren sacar todo lo del frío. Así que aproveché porque todavía hace un frío horrible. Pero bueno, primero me voy a poner a expirar aquí mi cuarto porque hay mucho cabello. Como pueden ver, vivimos cuatro mujeres aquí. Así que vamos a ponernos a expirar este cuarto. Ahorita mismo le acabo de checar su fiebre a Noah y la trae altísima. Así que ya le di medicina y ahorita le voy a poner un parche aquí en su frente. Así que ni modo. No voy a poder ir al P.O. Box porque la verdad me quedo bien lejos. Y está haciendo un aire horrible y pues Noah con esta fiebre. Ahorita le voy a tratar de dar algo de comer a Noah a ver si quiere comer. Y como ahorita desde ayer no quiere comer muy bien. So vamos a ver si come. Lo único bueno que sí está tomando muchos líquidos. ¿Verdad que sí? ¿Bana? Sí. ¿Qué quieres? Vamos a darle a ver si quiere comer. A Noah le di un guapo de banana de los que me quedaron ayer. Se lo iba a calentar pero como traes mucha fiebre se lo di así frío. Pero no quiere comer. Lo bueno que sí está tomando la suficiente agua. Y bueno, creo que yo nunca les había mostrado esta parte de mí, chicas. La parte difícil de ser mamá cuando tus hijos están enfermos. No te sueltan. Solamente quieren que los tengas en los brazos. Y la vida continúa. Me refiero a que tenemos que seguir igual. Tenemos que hacer las mismas responsabilidades. Hacer de comer. Simplemente nos tenemos que ingenuar. ¿Cómo se dice? Sí, ¿verdad? Que cómo hacer las cosas. Vean. Pero bueno. ¿Dónde está Noah?